¿Por qué hablas? Todavía estás castigada No quiero escucharte, ¿vale? Oye, no me importa que no puedas moverte o lo que sea Estás castigada Y tú Te lo mereces Y lo sabes, ¿verdad? ¿Y te ríes? Aun con todo lo que pasó y aun con que estoy justo enfrente de ti Sigues teniendo la voluntad para desafiarme A veces creo que olvidas a quien tienes enfrente Vale Continúa Tú sí que vas a pasar mucho más tiempo ahí Castigada Sin hablar Sin moverte Eso puede ser malo para ti Quiero decir ¿Cuánto tiempo más voy a estar aquí esperando a que Considere que tu castigo puede ser revocado? Puede que me aburra Puede que me aburra y que después Quiere divertirme ¿De qué manera se te ocurre? Pues no es de ninguna de las maneras que tienes en mente Estás castigada No pienso premiarte de ninguna forma Es más Quiero que sea todo lo contrario Y tampoco Me mires con esa carita de niña asustada Como si no supieras lo que hiciste Como si no te merecieras estar ahí Claro que lo sabes ¿Verdad? Ya Deja de mirarme Así Mírame Mi mano en tu mentón se ve tan linda Puedo guiarte A donde yo quiera que tengas la cabeza A donde yo quiera Que mires Si es hacia la izquierda O a la derecha O directo a mis ojos Si Quiero que se quede ahí En todas formas No es como que puedas usar tus manos Para detenerme ¿Por qué estás castigada? No sabes Es una pena Quizás tenga que dejarte más tiempo Y a ver si te refresca la memoria ¿Cómo me siento generoso hoy? Permíteme que yo lo haga Vale Comenzaré con una simple pregunta En nuestra cita de hoy ¿Por qué no quisiste contestar el teléfono? Eres tan inocente Al pensar que crees Que me voy a tragar Tus excusas Dime ¿Por qué no quisiste contestar El maldito teléfono? Yo vi quién era De reojo Era un chico Y no quisiste decirme quién era Oye Yo no soy una persona celosa Pero Ese tipo de cosas No pueden evitar Llamar profundamente Mi atención ¿Qué quieres esconderme? ¿Qué quisiste esconderme? ¿Por qué no simplemente podías Contestar? Digo Si no está pasando nada Simplemente le pudiste haber dicho Que estabas ocupada Y que llamara más tarde ¿Verdad? Oh no Pero no lo hiciste Me ignoraste Y tú pensabas que se iba a quedar así Claro que no Continuamos con nuestra velada Como si no hubiese pasado nada Y yo estaba por supuesto Como si no hubiese pasado nada Así al llegar a casa Y cuando vieras Lo increíblemente molesto que estaba El factor sorpresa Iba a jugar a mi favor Y ahora Qué linda te ves ahí Te ves muy bonita Y es justo donde debes estar Dime ¿Acaso me quieres ver la cara de imbécil? ¿Te parece que no soy? ¿Entonces por qué intentas Estas mentiras tan malas conmigo? Yo no voy a aceptar Que me faltes el respeto De esta manera ¿Qué se creen los demás siquiera Para aquel que pueden Estar contigo O algo parecido? ¿Eh? ¿Acaso no me conocen? Eso es lo que parece Porque Si me conocieran Ni siquiera lo intentarían Ni siquiera lo harían No creo que exista en el mundo Alguien tan idiota Como para hacerlo Tú Eres solamente mía ¿Acaso no lo has entendido ya? Mírame Y responde Respóndeme Respóndeme Entonces ¿Por qué sigues jugando? ¿Por qué sigues provocándome de esta manera? ¿Por qué sigues ganando de estos castigos? Casi casi me atrevería a decir que te gusta estar en esta posición ¿O me equivoco? Niña ¿Vas a dejar de retarme todo el tiempo? No quiero tener que ponerme todavía más severo contigo ¿O quizás sí? ¿A dónde volteas la mirada? Mi rostro está justo aquí Enfrente de ti Y de verdad Me encantaría que te pudieses portar bien Escúchame, dime ¿Qué es lo que tengo que hacer para que tú puedas comportarte? ¿Qué tengo que hacer? No lo sé Que tengas amigos No me llena de confianza Yo sé cómo son los chicos Y cómo son esos amigos Primero empiezan con tanta confianza Ay, somos amigos Vamos a ser amigos toda la vida después ¿Quieren algo más? Siempre quieren algo más Yo no estoy para esos juegos ¿Me entiendes? Supongo que Tus amigos de confianza podría aceptarlos Solo por que algunos me caen bien Pero quiero que tengas cuidado con las amistades que haces de ahora en adelante Y no voy a permitir Que me faltes al respeto ¿Me entiendes? Esa está mucho mejor, niña De verdad No quiero que me obligues A ser más duro contigo No quiero hacerlo Pero Si es necesario No voy a dudar Ni un segundo Para que no olvides ¿A quién tienes enfrente? Pero ahora te vas a quedar ahí Tan vulnerable y sin poder moverte Me encanta verte ahí Te ves tan pero tan hermosa Algún día deberíamos hacer una sesión de fotos quizás ¿No lo crees? ¿Que se llame mi chica castigada? No, 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 no ¿Qué te piensas? Ahí te vas a quedar Hasta que yo quiera O hasta que me aburra Pero si me aburro Voy a querer divertirme Si me entiendes, ¿verdad? Es un ganar Ganar Hola, si te gustó este video No dejes de ver el video que te estoy dejando en pantalla De un chico posesivo y tóxico como este Solo lo puedes encontrar en este video que tenemos aquí Es todo por hoy Me despido, adiós Nos vemos a la otra